La sección de la excusa Sí, 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 bienvenido a la centena edición De la sección de la excusa Sí, es tema, sí, una semana más Para, para, ah, sí Para respirar un aire Para relaxarnos Exacto De toda la semana Cuántas casas, cuánta faena Sí Pero ahora ha arribado el momento de relaxarnos Y de soltar les nostres merdes Sí, es así, no, anima a soltar les nostres merdes Vingando una semana dura Sigue una semana dureta Ha sigut el día mundial del retrete Iso también es una cosa positiva Esta semana ha sigut el día mundial del retrete Molt bé, sí Y res, como podeu haber sentido O vore Héctor no está Hoy no nos acompaña Hoy no ha podido venir Exacto, no es que estiga muy callado Es que hoy no está Hoy no está Hoy no está No está ¿Qué anemos a hacer? Cuando se ponga estará y ya está Pues claro, porque, bueno, a ver, sí que es de veres que nos agrada la Germánor En Sagrada la Germánor voldríamos estar estrés Pero hoy no puede ser Exacto Y anemos a tirar endavant tú y yo, Sebas Sí, qué bonito Anemos a hacer así un teta-teta Sí, face to face Face to face Fifty-fifty Más, más Sí, todo Más, más, África Acabaremos con el amor Ay, 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 qué nos dicen así Bueno, anemos a tirar endavant en el nostre sete programa Sí Y si te pareís, Sebas, anemos a donar pas a la primera subsección Exacto, anemos a ir al comentario de la semana Sí, sí, sí Guau, qué rollo, Sebas Exacto Qué rollo guapo, eh Eso porque, eso es una novedad Free copyright, tío Free copyright Te lo estrobes, tío, muy fácil ¿Vol sorprenderme en esta sección del excusat ma a ma? Más dote una cancioneta nueva Sí, eso es un poco para batalla de gallos Yeah Esta semana, sí Vale, va Esta semana, lo que me he proposado para hacer el comentario de la semana Ha sido, eh, un, anemos a hacer un comentario de una obra de teatre Hola Fas dos semanas tú y yo, Emilio, se anemos a una obra de teatre Es de veras Exacto Te vas a conmoyar Exacto Una obra de teatre que se di, bueno, que el seus actor son Lucrecia Maserani y Martín Domenech Exacte Bons actors Bons actors Millors personas Millors personas I podríamos estar en los 22 minutos del programa a la balos A la balos, porque son muy buena gente Exacte Pero bueno, al fin y al cabo veremos una obra que comenzará siguiendo una obra de 30 minutos ¿Puedo ser eso, Emilio? Exacte, exacte, Sebas En el seu eritzen, sí, sí, sí Per lo que se han documentado Y he podido hablar en los autores y intérprets Porque ellos mismos varen crear la seua peça Y la varen estrenar a Rosá Fasénica En las peces que duraban 30 minutos Y después, pues, es veu que varen hacer una versión llarga La triunfaren, ¿no? La triunfaren Y en el público estaba Y en el público esmolado Estaba muy loco Pues bueno, voy a comentar un poquete L'obra se llama Control Mas Una de la tecnología y mezcla Español y sal Claro, el copia y pega, pero a español Exacte Y es como una obra así interesante Porque comienza con instrucciones para los espectadores Es decir, tú puedes elegir el destino de la representación Es interactiva Sí, eso como lo hacían, Emilio Eso es en una piruleta, ¿no? Pues sí, a mí me va a agradar Y yo creo que a todo el público le va a agradar también Porque eso, así que, claro Nos donaron como unas paletas de ping-pong Una groga y una verda Sí, no, una verda y una rocha Sí, sí, ¿he dit groga? ¿Qué más te donaban? Es que me ha quedado of normal, tío Me ha quedado of normal, tío Exacte, una rocha y una verda, ¿no? Y después, algunos tenían también banderoles Que es que a la gente le dones una banderola Y se torna loca, tío Yo estaba flipando mirando el patio Y de butaques Sí, te pensan mucho Y comentarios y todo Y nomás en la primera pregunta Que le varen a hacer al público Y en la primera interacción Para posarnos a prueba ¿Puedes recordar Quina va a ser la primera interacción, Sebas? No, no, bueno Quina va a ser la primera pregunta Que le varen a hacer al público Ah, Colacao y Nesquik Exacte, exacte Varen a hacer una esceneta Que estaba ahí un chiquet Ahí frente ahí un Exacte Un barretxat Y claro, varen a preguntar al público ¿Qué es, Colacao y Nesquik? Pues la gente se va a tornar loca Eso ya varen dividir el país Y ahí comenzar ya un poco Lo que sigue Dividir en el país Exacto, dividir en el país Y ya va a comenzar un poco La dinámica general de toda la obra Que era esta interacción Exacte En el público Para decidir un poco Un camión, un otro Con momentos de la historia de España Por eso de la ñ Del control Pues yo que sé Aparecían momentos Como el que se renuís Franco con Hitler Que es no sé qué Ahí en Francia Yo que sé, no sé No me recuerdo bien En Daya Exacte Y tú puedes elegir Si Franco abofetea a Hitler O si Hitler abofetea a Franco O si puedes elegir Si se besen O no se besen No sé Claro, no es con que Paraba en el sketch En un punt Alchid Y era como ¿Y ahora qué va a pasar? Y te dijéramos ahí Y dir Oh, ¿puedo elegir yo? Oh, ¿puedo elegir yo? Exacte Eso es lo que me interesa El destino a España Están los meos Exacte Y eso también pasaba También en El rollo dels americans Que me recordaba un poquete A este A Goyo Jiménez Es el Sí, sí Que fa referencias Sí, es de veres Parecía un poquete Aixina Sí Y aixina Y lo otro que vaig traure yo Es en momentos que Tú, no sé Yo me sentí A veces ningún Echad Y era No sé Cuando te tapaban El llansolet Y era como De ningún Eche No eres No eres No Sí, sí Y esa forma Que tenían de resoldre Algunos problemas Que era Tirarle un llansolet Per damunt Y aixina Y aixina Problemas resolt No existís No existís Sí, sí La veridad es que Estigue molt entretingut Sí, ahí el machivirus También un poquete Ahí que fica Comparante el coronavirus Con el machisme Como una especie Saps Contornanta Un poquete Iso Exacte Tenía ahí también Un punto de Perspectiva De gènere Sí, exacte Muy actual Muy fresquet Muy contemporáneo En la ironía Y en la tontería Y es lo que a mí Més me ha agradado Sí, humor absurd De hacer el surnormal Sí, ensagradable Y tal Nosotros como Como así Integrants del excusat Que hemos agrado un poco En la tontería Exacte Ahora A voraz Porque Yo aprofitarme De Pues esta forma De hacer La obra de teatre Yo he hecho una historia Vale Y eso es algo Pues interactivo Entre tú y yo Anem allá Sí, sí, sí Ahora verás Se dice Bueno La historia Es Esta Es la historia De nomás un día De una persona Y Comenceis Aixina Tu elegis Si es Pasqualet O Pasqualeta Que vols Vale Pasqualet Pasqualet Vale Recorda que Tot Estic nerviós Sebas Recorda que Toda la vida Pot cambiar En un día De tú Emili Depén Part del Seu destí Comencem Pasqualet Está fent-se Major Una época Complicada I hoy No te ganes De alzar Se Está rebolicat Al llit Com un cuc Endormit En un somni Molt agradable De repente Así Les opciones Ah Li sona El despertador O bé Li sona L'alarma Oh meu Deus Li sona El despertador Vale va El despertador Que n'hi havia una Puc dir l'altra Sebas No 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 La que toca Ja Me prepara El comisca Es que me posa nerviós Vale va Anem El despertador Amb l'impacte del so Que amarga Qualsevol Obre els ulls I comprova Que lo amarga Es la vida Per no resignarse Ah Encala el despertador I despertar Rabioset O bé L'apaga tranquil·lament Te fas uns estiraments Suaus I cap amunt València Ostres No pues La A Le cala el despertador Encala el despertador A fer la mà Vale va Pues Arriba pronto Al cole Vale I entonces Es el seu mestre Diu Eh Que fas així Pareixes un musolet I Per arribar pronto Arriba pronto Claro Perquè Encala el despertador Se despertar a rabios Però No has agarrat L'opció del mòbil I retrasar-ho en un minuit Claro Però se desperta Ja està L'història És que arriba pronto Al cole Ja s'ha alçat Exacte Arriba pronto al cole Li diria Musolet I Tota la classe Li trago un apodo Tu En un dia Emilio Has aconseguit Traure-li un apodo A este chaval A Pasqualet Ah sí Sí Ara li diu Musolet Tot és de la classe Perquè el seu mestre Li digui Musolet I tot se riuen Ostres Com te pot canviar la vida En tres decisions Que prens Aixina Rápides Sí L'has fotut Has elegit Esta història Que ha acabat Aixina Podríais haber elegit No sé Oiga Pues això És molt entretingut Sebas M'ha encantat M'ha encantat Vale va Pues ja està Té una de Ixes al carrer Ah Te fiquen mascareta No te fiquen mascareta Uf Para això Ya explicase Para ferte igual Pero això Esto ficció Hombre Claro Pero bueno Con que podría continuar La historia Perfecte Perfecte Pues molt bé Sebas Pues molt bé Si te pareixo Dixem así El comentari Vale Bueno Recordar que Bueno Que la obra es diu Control Ñ Martín Domènech Lucrecia Maserani La rusa teatre Exacte No sé cuán van a tornar A ferla Pero bueno Si la fan Vos os recordarem Y vos se la Recomanem Teatre para tots Y visca la cultura Visca I passem a Acabant ser Això S'acaba la subsecció S'acaba la subsecció I anem Amb El consultori Yeah 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 Ja estem així Ja estem així Ja estem així Consultori Consultori Sí, sí, sí Molt bé Una setmana més Estem així En el consultori Aquesta vegada Pues no podrem contar A la sabiduría Del nostre amic Héctor Exacte Exacte Pero bueno Sebas y yo Tenim així Sabiduría De sobra També Para comentar Unes consultes Que mos envíen Yo creo que Mos dona Emilio Claro, yo creo que Mos dona Héctor ha hecho D'amor Pero yo creo que Pero sí Sí, yo creo que Anem a tirar endavant Exacte Y si te pareix Hoy tenim dos consultes Tampoco anem a tindre Molta feina Molt bé Pero anem a Anem a sentir Una primera consulta Que mos ve per vía Instagram Es anónima Encara que Yo sí que sé qui es Ahora después Vos diré Es anónima Y se arriba en un audio Así que anem a sentir Allá va Hola chicos del Escusat Tengo una duda Mira, yo compro habitualmente En un supermercado Y cuando voy a la sección Del Escusat No, a la sección De las verduras Y de las frutas Pues es que ya me ha pasado Varias veces Y me hace muchísima gracia Y es que pues Yo compro Pepinos ¿No? Imaginaos Qué numerito tiene Yo no me lo podía imaginar Porque digo Esto será una broma De un día Incluso pensé Si ese día era El día de los inocentes O algo de esto Bueno, el número Que hay que marcar Para que te pesen Y te salga el importe Del pepino Es el 69 Y bueno Me hace mucha gracia Pero me ha pasado también En alguna ocasión Que estoy en la cola Para pesar Y una señora Delante de mí Llevaba pepinos Y nos iba buscando A ver Qué numerito era Para teclearlo Y claro Como yo lo sé Porque me hace mucha gracia Dice Es el 69 Y se me quedó mirando Y me voy a decir Esta loca que dice No Bueno pues Pues a reírnos Y bueno Yo quiero saber Si os ha ocurrido A vosotros Será cosa De Valencia Que tenemos Ese doble sentido Esa ironía Sí La veridad Es que Los supermercados Son unos cachondos Claro Es que A eso Lo habrá de hacer Alguú Igual Pues no sé Si es un cachondo Pues dirá Sí Los valencianos Somos cachondos Sí En esa alegría Pero La próxima vez Que vaig al super Me vaig a fijar Yo también A ver si no hay algo Així Una graciosa Porque sí que es de ver Es que no en tots Los supermercados Ahora ya Peses la verdura Ahí en la basculeta Te la pesen en la caixa En alguns Pero encara n'hi ha alguns Que sí que tienen ahí En la tecla El numeret Y ostres Que el 69 Siga Pepino Está ahí en la guasa También pueden ser Més cosas Un pari de Pérez Un pari de Pérez Sí Snaps Snaps Les figues Les figues Les carabacetes Un pari de melón De todo Es que todo Sí La veritat Es que Se puede Se puede Se puede Ferme De Cachón En eso Exacto A mí me agrada Bueno Vaig a dir Que esta consulta Yo reconec la veu Es ma mare Sí Es ma mare Que le iba a pasar L'altre Ya me lo estaba contando Mentre estaba en direct Y yo me estaba riquiendo Mola Y ella también Y digo Mira sabes que Envíale L'excusa Això la gente Lo tiene que sentir Mare La verdad es que Es muy detenado Y muy gracioso Así es Yo me imagino A ma mare Darrere de una señora mayor Díguenle El 69 Y la señora mayor Mira la como Díguen Está Que me está contando Que tú Que me estás vacilando Que te ha demanado En este entero Exacto Exacto Y con clavance O no le griden Muy bien Pues bueno Si te pareix Pues muchas gracias A ma mare Por la participación Exacto Moltísimas gracias Y bueno Y a todos los que nos Esteu escoltando Pues a ver si A ver si me aneo Més consultas Porque ya Si tiene que estar Ma mare Fent las consultas Pues imaginau Si como anem De consultas Así que venga Que está en el mundo Como está Animeu-se Que no pasa nada Que no tiene que ser Res del otro mundo Que somos nosotros Vuestros colegues Que para nosotros Tot en la vida Es jiji jaja Exacto Tranquilame Poder enviarlo colgado Molt bé Pues muchas gracias Y tirem de la cadena Tirem de la cadena La sección De la excusat Molt bé És que sí Porque igual este pobre Porta dos mesos Esperant que Li resolguem la vida Així és el primer Se mereix Una medalleta O algo És que Claro Però això La menció Especial Antes demanant Y el primer No le traguen Claro Pobre A partir d'ara Redimim Les nostres coses Y enviamos Más consultas Exacte No se va quedar Cap consulta Sense consultar Molt bé Molt bé Pues anem a ella Trompeter Life Ens diu Heu vist Els preus D'una hamburguesa Vegana Una mandonguilla De brossa És més cara Que un procés Càrnic Què opineu Mandonguilla De brossa Ole Sí El meu cap Funciona D'una altra manera Però ja ha canviat Del xip De verdures Clar Si diu De brossa Era de verdures I també de fesols I de Clar Vegana Com diu Una hamburguesa Vegana pot ser De Sí Com el Falafel I coses dixes Clar És veritat El Falafel Sí Jo no sé si el preu De De La vegana És que a tu va Per oferta i demanda A lo millor En el cercle Que se maneja Edu Pues Bueno Tromp Life Val més car En les veganes Però és oferta i demanda Si Comença La gent del voltant A comprar més Hamburguesa vegana Seran més barates Exacte Bueno Ixa és una lògica Del mercat Que pot ser funciona Però bueno Sí que és de veres Que clar Uno pensa en els titos I diu Pues home Si és tan cara També te digo una cosa Les hamburgueses de carn No són barates Ja Lo que pasa es que Com que en fan més Perquè van ahí Tenen ahí la indústria Cárnica Sí 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 Va a tope A tope Pues Igual una vegana Te'n venen dos I te costa Pues És que ho he mirat En el Lidl Les hamburgueses veganes Dos hamburgueses Tres euros Que no està mal De fet Han trencat el mercat En les hamburgueses Estic fent publicitat del Lidl De mons tamé Saps El pas que estem habituats A les hamburgueses de carn Però es poden fer De moltes més coses Com hem dit I se poden fer De això De llegums Gentilles Espinacs Tempé Tofu Seitan Champignons No de tot Clar Que tot això sona un poc a xino Igual Saps Perquè no estiguen molt familiaritzat Però és de veres Perquè el tofu És xinès Sona a xino Perquè és xinès El seitan També és xinès El tempé És De Indonésia Que no és xina Però està per allà tamé Claro Que igual mos pilla un poc a xino Però totes aquestes coses Són sustitutius de la carn Perquè tenen proteïnes I se poden fer I se poden fer Jo crec que això és el punt Ahí anem Sí, sí, sí Jo crec que sí Que no serà tan complicat Fer hamburgueses O mandonguilles veganes Sé lo que vols arribar Que te ho facis en ta casa Exacte Que ahí hi proves I te les fas No hi ha algo més barat I saludable Que fer-te-ho tu en ta casa Això és lo millor que n'hi ha Vale I se va fer Lo que Nosaltres recomanem Lo millor I volem canviar el món Exacte I quan se canvia el món Fes-te les hamburgueses en ta casa Exacte Per un món sostenible Exacte Molt bé Doncs ja us has Trompeter-la Bueno Tirem de la cadena Se tira de la cadena La secció de l'escusat Ja usat De la cadena La mia vida Ja usat Som de una cage S'ñor El soleil pasó S'õmbra Par la fenêtre Si, si Lo siento Los chasseurs a mi puerta como los pequeños soldados que quieren me prender. Yo no quiero pasar. Bueno, Sebas, es tema así. Es tema así, nosotros dos només. Y yo siento un buit entre nosotros, Sebas. No sé por qué será, pero... Eso, Héctor, no está. Héctor no está. Y vas a decirte una cosa. Si eso es la crida al present, yo haría una crida para plenar este buit al present. ¿Qué te parece, Sebas, si le decimos al nuestro amigo? Me parece Héctor. Voy a buscar ya el mundo. Le voy a quitar. Vamos a cridar a Héctor. Vamos a cridar a Héctor y que nos explique un poco por qué no está así. Y que nos salude. Que nos ha comido del programa. ¿Qué te parece, Sebas? Sí, ahora le digo que se me topa de Sobteam. La crida al present y es la mejor persona en la que pueden hablar. Sí. Como se demora, ¿eh? Se fa de rogar, ¿eh? Sí. ¡Bien! ¡Bien, melómano! ¿Qué pasa, Héctorcillo? ¿Qué pasa, Héctor? ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo es Tego? Pues estamos así en la crida al present y hemos encontrado que el mejor que podíamos hacer era cridarte a tú porque te encontramos a faltar. Sí, Héctor. Sí, yo también nos traigo a faltar, la verdad. Es que estar así en casa es una putada. Me imagino que no he comentado nada más. No, Héctor. Volían que lo comentaras tú. Pero tienes que comentar muy rápido, Héctor. Te lo digo ya. ¿Qué? Que tenemos que comentar muy rápido porque nos hemos liado así, Sebas y yo. Se quedan sin tiempo. Res, yo no vull que se preocupe ningú, simplemente he dado positivo en coronavirus, pero yo estoy bien, ¿vale? Que soy asimptomático. Molt bé. Ahora mateixa, de lo único que estoy patint es para no estar ahí, con vosotros, grabando la radio. ¡Oh, Dios mío! Nosotros también nos traigo a faltar. Tengo floretes así al plató para que... Sí, pues la teva ausencia. Tengo un chico de tal taro homenaje. Sí, ya lo verás. Y, bueno, si voleu vos conto un poco de la experiencia esta que he tenido. Sí, contamos. Solta la prueba. Molt rápidamente. Res, bueno, yo me naneí el otro día que me hicieron una prueba de estas. Yo la nomeno un PCD, más que un PCR, porque es un palo capadins. Ahí. Un PCD, un palo capadins. Con si volgueren desatascar una tubería o rascar la graceta de la campana de la cuina. Ahí, no sé. Arriban a donde hay que arribar. Yo soy asintomático, ¿vale? Porque todo el mundo estira tranquilo. Pero he de decir que la tía que me va a hacer la prueba era asimpática. Porque la verdad es que tengo muy poco de tacto en mí. Estaría hasta los nascos de hacer PCR, sí. Sí, hasta los nascos, sí. Además, no sé, tío, sin preliminar ni nada, ¿sabes? A mí si me vas a picar algo por un forad del co, necesito que me hagan un poco de conversación primero. No sé, yo, a mí me he pillado un poco de prevención, la verdad. Bueno, bueno. Héctor, estoy pensando que el próximo día, el próximo programa, esperemos tenerlo así. Y si vos me os puedes comentar... Ay, vos te contes persona, mejor. Claro, y cómo te ha anat el confinamiento. Porque al final esa es una experiencia también forteta, ¿eh? Es que vos hemos tirado el tiempo de algún día. Sí, primo, sí. Y como lo sabía. Sí, como lo sabía. Sí, eh, Héctor. Bueno, pues sí, me guardo todo y ya está. Exacte. ¿Acomiades el programa en nosotros, Héctor? ¿Te pareís? Sí, la comiades, pero supongo que la comiades. Molt bé, pues moltes gracias por sentirnos y fins así en la setmana emisión de... La sección... De la sección... Una otra nota. La sección... De la excusa... De la excusa. Molt bé, fins a la semana que ve. Adiós. Adiós, adiós.